Esto de los útiles de deporte, en la sesión anterior no se pudo probar porque no estaba correcta y por eso hoy día se va a definir, y si se define, pero que todo tiene que estar correcto. Porque nosotros no podemos dar un sí, es porque no estaba correcto, eso es lo que le podemos informar. Pero eso se va a definir hoy día. Bueno, otro de los problemas es, se van a la capital llevando las banderas. ¿Ya ha habido autorización, ha habido alguna reunión con ustedes sobre esto? No, no ha habido, no nos han comunicado nosotros. ¿Cómo ya se adelantaron a decirle que se van a ir las banderas a Lima a promocionar que el señor congresista nos lleve? Si eso vamos a tener que pedir un informe porque nosotros no nos han comunicado, don Víctor. Vamos a tener que pedir un informe. ¿Y qué otras cosas cree usted que se están haciendo bien o se están haciendo mal aquí entre las manos? Hay cositas que tenemos que arreglar. Ya hemos comunicado con todos los regidores que vamos a llamar al señor alcalde, vamos a llamar a las personas que están en injerencia para ver estos temitos porque no queremos nosotros caer en un vacío, porque la verdad es que nosotros hemos venido a trabajar, hemos venido a hacer que Catacabos mejoren y no pues hemos venido a hacer de que las cosas se lleven mal. No puede ser. Vamos a tener que llevar a una reunión, a un acuerdo y llegar a un diálogo.